Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecar Era su honor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va a solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va a solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar No . 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 Rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Que solo estoy aquí Y si te debo perdonar Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Qué difícil es vivir en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirás a mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti 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 Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que en un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza Y así luchando su corazón yo conquisté Que en un castillo de amargura me dejó Esta es mi vida y no es nada de ficción Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza tropecé Me así luchando su corazón yo conquisté Contra el dragón de su belleza Contra el dragón de su belleza Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que no hacé conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Piénseme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Piénseme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú Lloraré Quizás sí, quizás no Amor Escribiré Quizás sí, quizás no Amor No me importa, creeré lo que digas Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar No se detendrá No se detendrá Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Por esa mujer voy hasta la guerra Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Tiene apenas 10 meses Pero ya se enamoro Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña Y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas 16 Tiene apenas 16 Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero a él no tiene solución Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Y que el mundo se enamoró Y que el mundo se enamoró Y que el mundo se enamoró Si alguna vez quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tanta como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre A ver esas palmas arriba aplaudiendo ¡Quieres volver! Me dejaron que ver cuando dijiste aquel día Que así era la vida que tenías que partir Solo lo tengo de ti como una fotografía Soy malo y duele esperanza ¿Cómo poderte decir palabras? Yo no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdiendo Está débil mi corazón Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no te voy Solo tengo desolación ¿Ya se cansaron? A ver queremos esas parmas arriba aplaudiendo ¡Venga! 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 Es días pasaré mirando tu retrato Y también pediré el amor que te dañe a pie Palabras, solo siento mucho dolor Siento amor, libertad Está querido mi corazón Otra vez Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo La canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Siento con otra y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no la escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Yendo con otra No soy aquel No soy aquel Yendo con otra Yendo con otra Yendo con otra Yendo con otra Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, en tu papel En tu papel, sos única Yo solamente, aplaudo El perdedor, fui yo Pues aún te amo Más no me extrañan tus trampas ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar cuando piensas en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser feliz Voy a ser que en las noches me hables para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar, me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar, vas a extrañar Gracias por ver el video. A cada momento, a cada momento pienso en ti, te busco en el viento de aquellos lugares que solíamos ir. Aunque no te vea, aunque no te tenga, tú estás aquí. A cada momento, a cada momento me aferro a ti. ¿Qué lejos te has ido? A mi gran distancia traerá a mí. Tantos recuerdos vienen a mi mente, me hacen sufrir. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente toda la vida, te voy a esperar. ¿Y cómo te vas? A cada momento, a cada momento vives en mí. Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más. Quítame esta pena, quítame esta pena, que siempre me agobia, por no verte más. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente toda la vida, te voy a esperar. Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor. Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor, eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir, y a lo lejos, golpeabas a ver, solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías. Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías. La batalla, aunque quédate pendiente, porque yo regresaré, serás mía para siempre. La batalla, aunque quédate pendiente, porque yo regresaré. Si ya te olvidaste, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías. Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías. La batalla, aunque quédate pendiente, porque yo regresaré. Y serás mía para siempre. La batalla, aunque quédate pendiente, porque yo regresaré. Nada me importa si tú no estás, porque yo nunca te voy a olvidar. Con mis amigos no quiero estar, ni mis casetas ya la quiero escuchar. Nada me importa si tú no estás, no me dan ganas de ir a pasear. En el cine no quiero estar, pues todo me hace recordar, cuando tú estabas. Como un pajarillo quisiera volar, cruzar el cielo, poderte encontrar. Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad. Como un pajarillo quisiera volar, abrir mis alas, volverte a abrazar. Porque tú, solo tú, me darás felicidad. Nada me importa si tú no estás. Ya no quiero reír ni cantar, abandonado no quiero estar. Dame un poquito así de piedad, no podré soportar. Como un pajarillo. Como un pajarillo quisiera volar, cruzar el cielo, poderte encontrar. Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad. Como un pajarillo. Como un pajarillo quisiera volar, abrir mis alas, volverte a pasar. Porque tú, solo tú, me darás felicidad. Que tú, solo tú, mejoras mi soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser que después de tanto tiempo me pagara con un cuento del amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería y solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné, si todo era una mentira, si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón Con su cruel adiós, ha matado la ilusión Este pobre corazón que hoy se muere de valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en mi libreta tengo los poemas que nunca termino jamás de leer Y en mi viejo libro tengo yo la fecha de tu adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores no sé qué va a decir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Mi amor se va ¿Cómo olvidar que nos quisimos Y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás Yo te entregué ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi amor se va Mi amor se va ¿Dónde estarás? Sin un camino que no sé ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Jamás ¿Dónde estarás? Yo te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque mi vida yo te entregué Porque mi vida yo te entregué